Ramón, ¿qué has dicho? El mensaje es a las 4 horas, hay que estar a las 3. Estoy aquí para explicarnos todo cómo va a ir el evento. Escúchame, escúchame. Estoy aquí con mi colega Super de Meguro. Estamos juntos. ¿Qué has dicho? Que hay un gimnasio para entrenar. ¿Aquí en el hotel? Está chulo el hotel, ¿no? Está bonito. Ok. Ok, our final ballot of the evening. At heavyweight, Gorin Rolish versus Rogent Rolish. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, Rogerño Hernández va a hacer una previa de la pelea. Estamos sábado por la mañana, ¿ahora qué hora es ahora? 11 11 de la mañana, ¿cómo estás, Rubén? ¿Cómo has dormido? Bien, bien César ha cerrado la ventana A las 8 de la mañana Y después me he puesto a soldar un poco Pero bien, aparte de eso, bien Guay, ¿estás preparado? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, con ganas De luchar Cosa que en otras peleas A lo mejor me ha faltado un poquito Me siento ahí Me he arropado por Dios Por los que habéis venido aquí, David, Ramón, César Estoy muy contento que hayáis venido todos Porque no es lo mismo luchar ahí Ramón y yo solo En el universo que tener más apoyo Y eso mola Tengo ganas Me han hablado de una canción especial Para esta noche Sí, sí Como hoy es una ocasión especial Pues He decidido salir con una canción Que la peña a lo mejor no va a entender Una mierda Pero Que a mí me hace mucha ilusión Y creo que me va a dar ese punto De soltura Y de alegría Que en algunas luchas Me ha faltado Y no es nada menos Nada más ni nada menos que esta No es broma No es broma No es broma Ahí estamos Muy bien, Rubén Pues A tope esta noche Está todo el mundo contigo Y desde aquí Un saludo a la gente que está en Barcelona Apoyando con el suporte a muerte Vamos a estar todos ahí apretando esta noche Vale A ti Bueno, son las 3 y media de la tarde Estamos aquí delante del hotel Hemos quedado con el resto de la expedición Para irnos ya directamente Al sitio del evento Estoy aquí con Rai Rai Bouchard, el capitán de MEBA Barcelona Que nos va a explicar un poquito Cómo ve El tema Y cómo está viendo a Ruyen En estos días previos a la pelea ¿Cómo lo ve Rai? ¿Cuál es tu opinión por el día de la lucha? Sobran palabras, ¿no? Todo el mundo conoce a Ruyen Todo el mundo sabe lo que prepara las luchas Cómo se concentra Cómo no deja ni un detalle Para preparar la pelea Y bueno Venimos de perder en el Cage Warriors Contra Bobby Bren Hace apenas un mes Y yo creo que el Ruyen que vamos a ver hoy Va a ser otro Ruyen Lo más importante Para ganar hoy es la actitud Y es en lo que hemos trabajado últimamente Un luchador Cuando entra dentro de la jaula Solo él sabe lo que le ocurre en la cabeza Ni el que está detrás de un ordenador Hablando y criticando Solo un luchador lo ve Solo el que siente realmente lo que pasa Es él Y eso es lo más importante para ganar una lucha Es la actitud La actitud cuando se cierra la puertecita Y hoy es el clon Cómo pisas, cómo sientes Cómo te sientes en el momento Y es en lo que pues David León Bueno, tú David Es en lo que más trabajo esta semana Porque preparar físicamente a Ruyen Pues bueno, Ruyen está sobradamente preparado Técnicamente está bien preparado El cinturón negro de Jiu Jitsu Ha trabajado mucho boxeo Ya sus manos no son las mismas que hace un año Y poco más se podía hacer Era toda una cuestión mental De actitud frente a la pelea Y creo que estas últimas semanas En el gimnasio es lo que hemos visto Una actitud mucho más determinante Mucho más cazadora Y es lo que vamos a ver hoy Un Ruyen mucho más fuerte Pero mentalmente Porque Ruyen ya es De por sí solo todo un campeón ¿Alguna cosita antes de la pelea que remarcar? ¿Alguna cosa importante que decir? ¿Algunas palabras finales? Pues nada, gracias Lo más importante es Como digo OM Barcelona es más que un equipo Y solo con estar aquí Ya no yo solo Con Ruyen Sino David León Estar César Córdoba Y hacer un equipito ahí fuerte Para mí No tiene precio ¿Sabes? Poner de tu parte En un mundo que es tan difícil De vivir de ello Pues Eso es ya lo que me llevo yo Familia Pues esto es todo por ahora Después conectaremos otra vez con Ya Ruyen en el vestuario Y muchas gracias Ramo por el momento Y como siempre Training is mental Fighting is mental Acabamos de llegar aquí al lugar del evento Y vamos a ver la jaula A ver qué tal Es como un pabellón cortado Es como un pabellón cortado Acabamos de empezar los amateurs Y después vendrán los profesionales Estamos en el vestuario Ya Ruyen está empezando Con los preliminares Para vendarse las manos Entrar un poquito en situación Que ya se acerca la hora De la pelea Estamos en momentos previos A la lucha de Ruyen Está calentando un poquito aquí Con César Córdoba Haciendo unas manoplas Y en unos 20 minutos Salimos a la guerra It就是 ante el descanso Mesa إgras Ya Las dos atentas Mesa إgras Esto nos reinigens Esto lo hago Vale ¡Vamos! 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 ¡Para! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!